Por lo que tengo conocimiento, el evento se ocurrió aproximadamente 11 y medio, 11.45 de la noche, donde no había ningún personal porque todos están de descanso, y el único que estaba aquí era el personal de guardia, la guardianía, que se encarga de hacer la limpieza. Entonces, los sucesos acaecidos a esa hora, el conocimiento tiene el señor que se encargado, el guardián, de acá el establecimiento, y, bueno, según lo que él me refiere es que llegaron en un estado etílico, traiendo un cuerpo en una camioneta, y él les aclaró que el establecimiento no tiene atención a partir de las 8 de la noche. Pero ellos, en su estado etílico, intentaron ingresar el cuerpo, o lo ingresaron, ¿no? Ingresaron a la fuerza. Y uno de ellos se dio cuenta que ya el cuerpo no tenía funciones vitales, y decidieron retirarse y llevarlo a la ciudad de Molienda, ¿no? Al hospital, donde ya ahí se confirmaron el deceso de este señor. De 8 a 8 de la noche. De 8 a 8 de la noche. A partir de las 8 solamente hay un guardián. De alguna manera, esto es un caso de tantos que vienen aquí a la punta. De 9 a 8 de la noche.